Porque todo el Perú lo aclama Aquí está La reina del repinto Alicia Moriano Y la agrupación Milamores de Ancas Que bien me dijo mi madre Cuando me trajo este mundo No vayas a llorar por algún querer Que bien me dijo mi madre Cuando me trajo este mundo No vayas a llorar por algún amor Como las plantas y uniego Como la flor sin aroma No vayas a llorar por algún querer Como las plantas y uniego Como la flor sin aroma No vayas a llorar por algún querer Con cariño para las mamitas del mundo entero En especial para la señora Pocha Moriano Sisle Viviana Trujillo Señora Celia Salas Señora Lourdes Loiza Señora Juana Moriano Señora Lucila Moriano Con cariño para ti Siempre saludando a tu club de fans Alicia Moriano Alicia Moriano Porque la vida que pasa Carece de contenido Si tú me has de negar Todo se llama Porque la vida que pasa Carece de contenido Si tú me has de negar Todo se llama Por eso hay amor Por eso hay amorcito Tan lejos de estas regiones Para no escuchar Tu divino amor Por eso hay cariñito Tan lejos de estas regiones Para no escuchar Tu divino amor Esto te digo cantando Recordarás llorando Mañana cuando me vaya Lejos, muy lejos de tu lado Esto te digo cantando Recordarás llorando Mañana cuando me vaya Lejos, muy lejos de tu lado Mañana cuando me vaya No vayas a llorar No vayas a llorar Amor mío Eso sí Como se zapateen a Purima Una vueltecita Y otra vueltecita Moviendo las caderas Moviendo las cinturas Así, así Así, así Así, así Y cómo se luce Tu agrupación Miramores de Jancas Para todo el Perú No vayas a llorar 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 No vayas a llorar